...a dar paso a la ponencia de Andrés Rosberg. Andrés fue cofundador y luego presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers y de la Alianza Panamericana de Sommeliers. Organizó el concurso Mejor Sommelier del Mundo en Mendoza en el año 2016 y fue luego el primer ciudadano no europeo ni japonés en ser elegido presidente de la Asociación de Sommeliers Internacional, una entidad que congrega a más de 40.000 profesionales de más de 60 países. Egresado en el año 2000 en la primera promoción de la Escuela Argentina de Sommeliers, su carrera lo ha llevado a trabajar en varios sitios icónicos de la gastronomía de Buenos Aires y recibir múltiples premios y reconocimientos, incluyendo el embajador de la gastronomía iberoamericana otorgada por este congreso el año pasado. Su continua exploración de las diferentes facetas del mundo del vino le valieron experiencia en organización de ferias y subastas de vinos, exportaciones, periodismo especializado, participación en paneles de cata y concursos de vino como los de Canter World Wine Awards. A colaborar con profesionales como James Robinson y Neil Martin a escribir el libro Más allá del Malbec, conversaciones sobre vino sin dogmas y hasta desarrollar una web solidaria que conectó a restaurantes, vinotecas y pequeños y medianos productores con consumidores durante la pandemia. En la actualidad se desempeña como sommelier ejecutivo del Fierro Hotel Buenos Aires, como director del Viñedo Los Arbolitos y como director de La Morada Life, un proyecto inmobiliario, gastronómico y hotelero en medio de la finca del Valle de Uco al pie de los Andes. Con ustedes, Andrés Rosberg. Gracias. Gracias, Nadia. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir y compartir, permitirme participar de esta gran fiesta que es Binómico. Cuando me fui de Binómico el año pasado, me fui con dos deseos. El primero, poder volver, obviamente. El segundo, que Argentina y el vino jugaron un rol más preponderante. Vaya si sucedieron, ¿no? Argentina, país invitado, el vino llegó finalmente al auditorio principal. Y bueno, yo estoy acá como telonero de Joan Roca, que para mí no lo puedo creer. Así que estoy feliz y agradezco la oportunidad. Me voy a atrever entonces con un pequeño deseo más para la edición 2023. A ver, si se puede hacer un pequeño ajuste, ¿no? Le decimos Binómico. ¿Qué dice Alberto? ¿Se puede? Estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo mucho. Bien. Vamos a estar sirviendo un primer vino. Vamos a probar un blanco y un tinto. Ya les contaré del vino. El servicio, obviamente, en el auditorio y para tanta gente no es simple. Así que tengan paciencia. Y mientras tanto, ayer, Yanina Martínez, nuestra viceministra de Turismo, cuando presentaba en su ponencia, dijo algo que es muy cierto, que es que no se puede amar lo que no se conoce. Así que, desde acá, a través del sentido del gusto, y con un pequeño videíto que van a ver ahora, vamos a intentar que empiecen a conocer un poco más de Argentina y luego los esperamos en Mendoza. Vamos con el video, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, un pantallazo. Dan ganas de ir a Argentina, ¿no? Bueno, ahí los esperamos. Les cuento algunos factores que influyen en la vitivinicultura argentina. Argentina a veces uno la tiende a poner en el nuevo mundo, pero lo cierto es que vino con vitivinifera desde hace casi 500 años. Gracias España una vez más por otro gran legado, otra gran herencia que nos han aportado. A América, claro, le aportó al mundo el maíz, el tomate, la papa, la patata, la dice acá, pero nosotros ganamos el vino. Así que creo que estamos más que saldados. Factores que hacen única o que influyen a lo que pasa en el vino en la Argentina. Primero, hay una tremenda diversidad de terruños. Casi 4.000 kilómetros de norte a sur, más de 1.000 kilómetros de este a oeste. Viñedos plantados a nivel del mar, viñedos plantados hasta más de 3.000 metros de altura. Diversidad de suelos, diversidad de clima, por supuesto. Con lo cual, imagínense ustedes la cantidad de vinos diferentes que se pueden hacer en ese país. Que ya saben, es el octavo país mundial en tamaño. Es un país grande. Es un país en donde, además, en 19 de las 24 provincias argentinas se produce vino. Se produce vino en casi todo el país. A esa extensión y a esa diversidad, a ver si puedo pasar. Nosotros tenemos el grueso de nuestra viticultura desarrollada a lo largo de la cordillera de los Andes, en el oeste de la Argentina. Una de las cosas que nos pasa ahí es que tenemos un clima muy árido, muy seco. Y, por ende, tenemos que irrigar. Tenemos que agregar un poco de agua. Ahora, ¿qué agua usamos nosotros para irrigar nuestros viñedos? Nieve que se derrite de la cordillera. Usamos agua purísima. Casi que nuestras viñas toman agua mineral, decimos. Tenemos en todas estas zonas desérticas, por supuesto, y casi sin precipitaciones, 200, 250 milímetros de precipitaciones al año, tenemos, por supuesto, suelos con muy baja fertilidad. ¿Qué hacen los suelos de baja fertilidad en un viñedo? Bueno, pues hacen que la planta tenga que trabajar mucho. Y entonces puede dar pocos granos y dar fuerza a esos granos. Y eso hace que después tengamos nosotros vinos mucho más concentrados, mucho más sabrosos, mucho más intensos. Tenemos un clima continental y seco, como les decía recién. Este clima hace que no tengamos problemas en Argentina con algunos factores que a veces problematizan al resto del mundo. Por ejemplo, no se pudre la uva. Por ejemplo, hay pocos problemas con hongos en el viñedo. Entonces, no todos los productores son orgánicos. Si bien tenemos cada vez más productores trabajando en orgánico, en biodinámico, etcétera. Pero se trabaja tan poco con agroquímicos el viñedo que incluso los viñedos que no pretenden ser orgánicos son casi orgánicos. Acá ustedes pueden ver por qué es tan seco el clima. Muy simple. En el oeste está el océano Pacífico y toda la humedad que viene del oeste choca contra los Andes. Y se deposita en forma de nieve en los Andes, de lluvia en Chile y cuando pasa al lado argentino, ya pasa seco. El viento que viene del este, del océano Atlántico, está demasiado lejos, está a mil kilómetros. Entonces ya tampoco llega esa humedad. Por eso es que tenemos un clima tan seco, tan propicio para tener un viñedo sano y tenemos la posibilidad de tener 300 días de sol al año, lo que nos permite tener buena maduración de la uva año tras año. La altitud, que es una característica enorme en la Argentina. Hoy vemos que los productores para ganar frescura, ¿qué hacen? Y o se van al lado del mar, o se van a la extrema Patagonia, o se van para arriba en la montaña. Y hoy tenemos viñedos que llegan a estar arriba de los 3.000 metros. Imagínense. Claro, está en el trópico, está en la línea del trópico. Si estuviera a nivel del mar y tuviera las precipitaciones que tienen esas zonas tropicales más al este, no podríamos hacer vino ahí. Pero la altura nos permite hacerlo. La altura hace también, por ejemplo, que las uvas reciban mayor intensidad de rayos ultravioletas. y viento constante, y arena que huela con ese viento. Entonces, ¿qué hace la planta para defenderse? Pues genera pieles más gruesas en la uva. Y esa piel más gruesa en la uva, ¿qué nos da? Más color, más aroma, más tanino, etc. A ver si puedo pasar. Ahí está. ¿Qué otra cosa nos está pasando? Tenemos una generación de productores maravillosa. No sé cómo habrá sido acá en España, pero en Argentina hace 20 años, las bodegas se miraban un poco de reojo y cuando una bodega inauguraba, difícilmente invitaría a las otras bodegas de la región a participar, porque eran la competencia. Hoy tenemos una generación de enólogos, de agrónomos, de bodegueros, que se miran entre ellos para cooperar, que se han hecho amigos, que se reúnen todas las semanas a probar sus vinos y que dicen, ¿y cómo lograste esto en este vino? ¿Qué te pasó? O que viajan a una feria y cuando vuelven traen botellas de los mejores vinos del mundo y las comparten y las ponen al lado de los vinos que hacen ellos. Y la información está circulando a una velocidad que nunca antes sucedió. Y esto está teniendo un impacto enorme, porque la velocidad del aprendizaje está siendo mucho más alta de lo que ninguna vez fue. Obviamente, esto nos está permitiendo hacer nuevos estilos de vino, mucha gente que se está metiendo a hacer vino biodinámico, alguno que hace el vino naranjo. Y bueno, ahora van a ver un par de vinos que están probando que también les deberían dar una idea de lo que está pasando en la Argentina. Por ponerlo en números, casi 800 bodegas en la Argentina, de las cuales más de 500 son exportadoras, casi medio millón de personas empleadas en el sector vitivinícola. Esto es importante. La vid, la viña, emplea gente, emplea mucha gente, la mantiene en su zona de origen. Ayuda a que la gente no se tenga que mudar a las grandes ciudades. Se produce vino en casi todo el país, como les decía recién. Argentina es el quinto mayor productor de vino del mundo. Es el séptimo en superficie cultivada. Argentina es el décimo exportador. Y somos, simpáticamente, el noveno país en consumo. Y eso que somos apenas 44, 45 millones. Así que no se puede decir que no nos gusten y que no tomemos nuestros vinos. Acá, un mapa de la Argentina y sus provincias. En el norte pueden ver Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán. Zonas de las más antiguas de la Argentina, junto con las dos provincias hacia el sur, La Rioja, San Juan, Mendoza. También de las más antiguas zonas productoras porque eran las ciudades que estaban en el camino entre el Virreinato del Alto Perú y el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Hay Buenos Aires. Zonas muy desérticas, plantadas a muchísima altura. Ahora vamos a tomar el blanco que están tomando, se los adelanto, es de la provincia de Salta. La zona central, con La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, la zona de Cuyo, le decimos nosotros, Mendoza y San Juan juntas producen el 90% del vino argentino, aproximadamente. Así que es claramente el lugar en donde se hace el mayor volumen en la Argentina. Y ahí estamos viendo algunas otras tendencias. Así como la gente en la montaña se va para arriba, también estamos viendo que las fronteras hacia el sur y hacia el este se están moviendo. Tenemos la Patagonia con Neuquén, Río Negro y ahora se agregó la provincia de Chubut hacia el sur. En Chubut, para que se den una idea, estamos haciendo vinos blancos con 12 o 13 gramos de acidez total, alcohol de 10, 10 y medio y pH de 2.8 o 2.9 blancos que uno, si los pruebas ciegas, cree que vienen de Alemania. Y estamos haciendo vino también en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Córdoba. En Buenos Aires, por ejemplo, una de las cepas que se está dando de manera maravillosa, que tiene toda la lógica porque está al lado del Atlántico, es el Albarinho. Así que estamos viendo una diversificación y una apertura a la escena del vino en Argentina, que realmente es súper reconfortante. Como ven ustedes, también es un país importante con casi 200.000 hectáreas de viña. Dicho esto, pasemos un segundo a los dos vinos que tenemos. El primer vino es un vino de Salta. Salta, una zona histórica, tradicional, bellísima, con una identidad maravillosa, Salta, Jujuy. Hoy y ayer lo estábamos escuchando a Walter Leal de Jujuy hablando de la cocina de esa zona. Ahora, si en algún momento tienen la oportunidad, lo recomiendo porque el lugar es bello, la gastronomía es maravillosa y los vinos se destacan. Este vino que estamos tomando ahora, de la provincia de Salta, es un vino que se llama Bodega al Porvenir, la Vorum. Es un torrontés de la finca El Retiro. La diapositiva dice 2021, el vino es 2020, pero es un error menor. Esto, ¿por qué quería yo traer un torrontés? Porque cuando uno habla del vino argentino, dice el Malbec, el Malbec, el Malbec. Sí, fantástico, pero el Malbec originalmente es francés. Se habrá adaptado en Argentina, se habrá hecho famoso en la Argentina. Pero la variedad indígena, nativa, tradicional de la Argentina es el torrontés. ¿Y qué nos pasó a nosotros los argentinos con el torrontés? Salimos a hablarle al mundo del torrontés antes de saber elaborarlo. Nosotros le dijimos al mundo hace 20 años, Argentina hace un torrontés maravilloso y es nuestra variedad endémica. Lo cierto es que hace 20 años los torronteses eran flacos, chatos, amargos, terpénicos, dulces y a veces todo eso junto. Ahora, sí, es verdad, ¿eh? Ahora que aprendimos a hacerlo, tenemos que volver a evangelizar. Y a mí me parecía importante, simpático, compartir una copa de este vino con ustedes. El torrontés es una variedad que se desarrolló en Argentina por un cruzamiento natural entre dos variedades. La moscatel de Alejandría, y por eso tiene estas notas aromáticas tan expresivas, tan marcadas. Y la criolla chica. Ahora, ¿qué variedad es la criolla chica? La variedad que nosotros le decimos criolla chica en Argentina, nada menos que la listán Prieto, originaria de Canarias, que fue la primera variedad que trajeron los españoles a América, que es la variedad país en Chile, o que es la variedad misión en México, o misión en California. Y nos da estos vinos frescos, expresivos, realmente maravillosos para tomar, incluso a las 10, 11 de la mañana, y decir, epa, una copita no me sienta tan mal, ¿verdad? Este es un torrontés que viene de un viñedo que tiene 75 años, viñedo muy antiguo, plantado en pérgola, en parral, le decimos nosotros, hecho por un enólogo que se llama Paco Puga. Paco Puga, además de ser un amigo y un tipo súper interesante, fue declarado enólogo del año por Tim Atkin este año, en su informe este año, y me parece que empieza a mostrar un torrontés diferente. Este es un vino que se cosecha en tres pasadas, a lo largo de un mes, a mano, para mezclar un poco después el corte final con la primera pasada, que es la que tiene más acidez, la última que tiene un poquito más de fruta, y que nada, que tiene un alcohol de 13 grados y casi 6 gramos, o 6 gramos de acidez total. Es realmente un vino fresco, y para mí, muy bebible. Les vamos a pasar al segundo vino, que ya lo vamos a estar sirviendo. El segundo vino también me parece que plantea un cambio de paradigma y nos sirve para mostrar lo que está pasando en el vino de la Argentina. Paradójicamente, la Argentina, a pesar de estar pasando un momento de crisis económica y tal, está siendo los mejores vinos que hizo en su historia. En este caso, sí, por supuesto, trajimos un torrontés, pero, por supuesto, también teníamos que traer un Malbec, ¿verdad? El Malbec tuvo un problema parecido al del torrontés. ¿Qué nos pasó con el Malbec? Argentina consumía todo su vino, no hacía suficiente cantidad de vino para abastecer a su demanda interna. Y en los 70s y 80s que empezó a bajar el consumo, Argentina necesitó empezar a exportar, porque había un surplus de vino ahí y había que hacer algo con él. Y lo empezamos a exportar en los años 90, que era la década en la que reinaban Wine Spectator y Robert Parker y los puntajes altos iban para vinos con mucho cuerpo, con mucha estructura, con mucha madera. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues tratamos de hacer vinos con mucho cuerpo, con mucha estructura, con mucha madera, con un Malbec. Tratamos de hacer un Bordeaux con un Malbec. El Malbec podemos charlarlo un rato largo, pero en algunos aspectos al menos tiene más que ver con la Borgonia que con Bordeaux, a pesar de que históricamente se plantó en Bordeaux. Ahora, no se plantó en Bordeaux porque en Bordeaux se diera bien, se plantó en Bordeaux originalmente porque donde se daba bien era en Caor, ahí cerquita. Entonces, ahora que están empezando a tener todos el vino, este vino viene de Mendoza, del Valle de Uco, Mendoza, la antípoda de Salta. Salta, una provincia muy pequeña en volumen, Mendoza, 75% de la superficie del viniedo. Y bueno, produce grandes vinos y muchos de los vinos más famosos de la Argentina. En este caso, este vino que se hace en el Valle de Uco, que a mí me parece que es un vino que marca un antes y un después en la vitivinicultura argentina. Esto está hecho por la familia Zucardi, por Sebastián Zucardi, un amigo y waymaker y agrónomo que hoy es una de las voces más autorizadas de la Argentina. Proviene de una familia de productores que se instalaron en la Argentina, en la Argentina, perdón, en Mendoza a producir vino hace 60, 80 años, en parte porque el abuelo de Sebastián había inventado un pequeño sistema de riego, algo tan importante en Mendoza. Y para vender el sistema de riego pusieron una bodega para mostrar que el sistema de riego funcionaba y luego fue bien la bodega. Pero, ¿qué es lo que pasó cuando llegó Sebastián a conducir los destinos enológicos de la bodega? Que Sebastián tiene una mirada sobre el paisaje, sobre el vino, sobre la gastronomía, tremendamente sofisticada y Sebastián se dio cuenta de que para hacer vinos vinos en este segmento le valía bien moverse un poquito y empezar a elaborar vinos en el Valle de Uco, en el sur de la provincia de Mendoza. ¿Por qué? Porque ahí podía ganar en altura y cuando se gana en altura se gana en frescura. Uno, cada 140 metros que sube, pierde un grado de temperatura. Hace, de vuelta, en los 90, cuando Argentina quería hacer burdeos con su Malbec, ¿qué hacía? Sobre extraía, sobre maderizaba, sobre maduraba y nos quedaban vinos pesados, con, yo he llegado a ver 16 grados y medio de alcohol. Hay un público para esos vinos y los celebro y me parece fantástico. Pero lo que nos pasó es que de repente en los últimos 15 años nos empezamos a dar cuenta de que no, de que el Malbec funcionaba siendo elaborado cosechado antes, sin madera, como es este caso, con racimo entero, con el escobajo, como se elabora el pinó en la Borgonia y de repente algunos productores hasta lo empezaron a embotellar en botellas borgonianas. en este caso, este es un vino elaborado 100% en vasijas de concreto con levaduras indígenas que nos da una mirada totalmente diferente de lo que es el Malbec para mucha gente. Acá hablábamos con Paz, no sé si está acá o no, tendremos que hacer llegar algo de este vino si no está, porque ya me decía el Malbec siempre es un poquito goloso. Es cierto que hay unos cuantos Malbecs que son bastante golosos, pero prueben esto, porque esto es piedra, esto es piedra pura, esto es austeridad, esto es tiza, ¿no? A mí me parece un vino que nos muestra una cara del Malbec totalmente nueva y que nos empieza a mostrar una variedad que nosotros entendemos cada vez mejor y que nos estamos dando cuenta de que es un cepaje que nos permite tener sentido de lugar, tener un Malbec que es de Altamira, que es totalmente del Malbec que es de Chacalles, que es totalmente diferente del Malbec de Hualtayarí, que es diferente del Malbec de Luján de Cuyo, que es diferente del Malbec de la Patagonia. Esto es algo que está sucediendo en el vino argentino a pasos agigantados. Espero que les dispare por lo menos la curiosidad para probar y ojalá algún día viajar a la Argentina. No quiero irme sin hacer los agradecimientos pertinentes. El primero a Wines of Argentina que he usado parte de su información para esta presentación. Winesofargentina.com visiten el sitio. Hay muchísima información para los que estén interesados ahí. Los pueden seguir en redes sociales también. Pero también quiero agradecer por supuesto a Marca País Argentina. Quiero agradecer a... Y acá creo que voy a hablar por todos los ponentes a el equipo de Binómico, a Enfoque, a toda la gente que está trabajando hoy acá, a los niños que están haciendo el servicio en estas circunstancias un poco complejas, la gente de técnica, etcétera. Agradecer, por supuesto, a Huelva, a Andalucía, a toda España. La verdad es que con España nos pasa esto, ¿no? que nos separa un océano. Pero nos unen la cultura, el idioma, la mirada, la comunidad y finalmente la certeza de que juntos somos más fuertes y llegamos lejos, ¿no? Así que acá creo que hoy lo estamos comprobando una vez más. Por último, un pequeño homenaje personal porque sé que acá hay amigos de ella y de su hijo Federico Oldenburg, uno de los críticos más importantes de vinos en España. Su madre, Elizabeth Checa, que nos dejó hace unos días. Ella fue la gran dama del vino argentino, nos enseñó a todos. Donde esté Checa, salud con este Malbec, que Malbeceda, como dice ella. Y saludos a ustedes también. Muchas gracias. 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 Gracias.